Música ¿Qué es lo que quiere usted declarar? Torturaron a mi esposo Tienen, pero lo que quieren involucrar, lo que quieren involucrar en un levantón Y el procurador llamó y dijo que no, que se los dejaran pasar, que porque eran gente de los Arellanes Y los dejaron pasar, se los llevan al cuartel, donde el comandante Rocha los deja en el cuartel Los meten, los torturan, le pusieron bolsa, lo enteiparon, lo patearon, le pegaron en el estomago Trae muchos golpes internos, orina sangre, no se puede levantar, los golpearon, los torturaron Yo lo único que sé es que él estaba detenido en la delegación de Palazzo Nosotros nos informaron que lo iban a trasladar asuntos internos para que él declarara Nunca llegó Después se fuimos por una llamada que le estaban tolgando a Juana A él con engaños y me lo llevan a Juana Lo torturaron, le hicieron que diera una declaración que no aceptaban uno como respuesta No enteipado Pero también le pienso no, usted porque igual que los demás compañeros son personas de bien Hay muchas personas que pueden hablar de cómo es persona, cómo se comporta, tiene varios años en la policía. ¿Cuántos años? 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 Ahí lo levantaron, ahí lo decidieron el miércoles en la noche.